¡Ey tu perra vida! ¡Que te voy a pedir conmigo! ¡Dámonos de acuerdo! ¡Nos vamos a querer! ¡Hoy la vamos a dejar! ¡Y de nuevo aparentar! ¡Que no ha pasado nada! Hola que tal familia, yo soy Seacón Y hoy nos encontramos con mi compa Jerry Show El día de hoy señores, vamos a hacer un video Llegando con la gente, cantando muy fuerte Vamos a ver cuál es la reacción Acompáñanos a este video ¡Ey tu perra mía! ¡Vuelves a dormir conmigo! Llegar con la gente Y vamos a cantar un pedacito de una letra Y gritando A ver qué es lo que reacciona la gente Pues ya está compilla Pues chingábale Ya superame Porque yo ya te olvidé Ando más feliz sin ti Deberías de hacerlo Y no pienso escribirla otra vez Supermamón Te vuelve la vida No te superas De este palmo que caminé Supermamón Te vuelve la mi hija Voy a destrozar el coche En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo, yo en cualquier esquina veo una de tu tipo. Tu que encuentres otro igual, eso si va a estar canijo. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín, supérame porque yo ya te olvidé, ando más feliz sin ti, deberías de hacerme cosas bien, esta historia se borró. Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar, y de nuevo aparentar, que no ha pasado nada. La vida así se divirtía, a veces, recorrenta que mis pies... Mi hermano, y dígame, usted sabe que todo lo mío es de usted. Me gusta su vieja, y seguro lo arreglamos, a lo mejor no lo nota, pero ya no nos gustamos, y dale en el comentario. Hasta el balazo nos damos. молодo! Tiene mucha amor. ¡Ves así veis! ¡Y vos el 선생님! ¡Fentaje en hacer cả la verdad! He perdonado lo que hacemos conmigo ¡ELABLODOS! ¡Esta día! ¡Sea día así! En tu perra vida, yo no voy a venir conmigo, en cualquier esquina, yo ando una vez. Amadas de 1500 revoluciones. En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo, yo en cualquier esquina. Yo una de tu tipo. Señores, pues el día de hoy ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comenten y compartan con todos los amigos. Y sigan a Jerry Show en su página oficial. Y nos vemos en un próximo video.